Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo espacio. Mi nombre es Mariana Medina y estoy en este momento con Fray Nelson Medina, mi tío, y el psicólogo Sablo Medina, mi papá. Vamos a tener una dinámica muy sencilla en el que les voy a hacer una pregunta sobre algo que les comentaré más adelante, un evento al que los queremos invitar. Buenas noches a ambos. Hola tío, hola papi. Buenas noches. Quiero empezar preguntándote a ti, pa, que eres psicólogo ya desde hace bastantes años y recibes consultas todos los días. ¿Cuáles son esos motivos de consulta por los cuales la gente va? ¿Cuáles son esas dificultades que más se presentan y por las cuales van a un psicólogo, según tu experiencia? Bueno, es una pregunta bien interesante y podríamos responder varias cosas, pero queriendo ser un poco concretos y ojalá útiles, yo encuentro que hay cuatro temáticas que son bien frecuentes. Es una duelos en un sentido amplio de la palabra, pérdidas de todo tipo, perder el trabajo, perder un familiar, perder una relación, perder un matrimonio, perder el vínculo con los hijos porque hubo una separación, por ejemplo, y entonces el papá se fue para otra ciudad, dejé de ver a mi papá. Ese es un tema bastante fuerte. Hay también peleas afectivas. Muchas veces uno se da cuenta que las relaciones comenzaron francamente muy cojas. Me disculpan si la expresión es demasiado coloquial. Como con muchas faltas, con muchas premuras, uno descubre que también detrás de todo eso hay unas necesidades afectivas importantes. Seguramente en eso nos podría también dar su mirada al respecto. Un tercer tema que, wow, también es muy frecuente y que uno nota que afecta mucho a las personas son los miedos. Desde los miedos tradicionales que ve uno en la universidad, te acordarás tú, Mariana, del miedo a la oscuridad, del miedo a estar solo, hasta miedos como el perder una relación, el miedo a qué va a hacer de mi vida si pasa esto, el miedo a no enfrentar una circunstancia en el trabajo, porque es que resulta que ahí estoy pagando la hipoteca o estoy pagando la educación de mis hijos y yo cómo hago ahí. Y por supuesto, como una consecuencia de todo lo que he mencionado y otros temas que también podrían enumerarse, hombre, la autoestima es casi un común denominador que la gente siente que algo le hace falta, que siente que estoy un escalón por debajo de lo que debiera estar y de lo que están los demás. Eso realmente es algo que a mí me impacta mucho. Ok, y esto que comentas de las pérdidas y dificultades, pues por lo que también yo he podido ver y creo que tal vez cualquiera de nosotros, es algo que está presente a veces en el día a día, es algo que no se puede evitar y que está. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer? Como digamos, desde tu lado como psicólogo, ¿qué puedes recomendar? Bueno, diciéndolo así muy rápidamente, el descubrir por un lado que una pérdida no implica una pérdida total, sí, algo se pierde. Cuando se muere alguien, pues ese alguien no vuelve a estar con uno en esta dimensión temporal de la vida. Pero si al mismo tiempo se descubre que hay otro tipo de ganancias, que hay otro tipo de aprendizajes, por ejemplo, alguien que pierde su trabajo. Entonces, ¿cuántas personas se han vuelto emprendedoras, se han hecho emprendimientos verdaderamente interesantes? Son historias que uno escucha de cuando en cuando y que son verdaderamente inspiradoras, ¿no? A veces se pierden relaciones de pareja de manera irreparable y entonces la persona a futuro, pues ya ofrece algo diferente en un noviazgo, ¿no? En un noviazgo posterior para llegar a un matrimonio mejor consolidado. Eso podría ser unos ejemplos. Ok, gracias. Ahora quisiera pasar a preguntarte a ti, tío, con base en estas dificultades, a veces yo también he escuchado, por ejemplo, perdí a un familiar mío y entonces me pregunto ¿dónde está Dios en ese momento? Me empiezo a cuestionar mi fe. Como que a veces las dificultades afectan la relación con Dios. ¿Tú cómo ves eso? Es algo real, es algo real y a veces se transforma en una pregunta, exactamente la pregunta que tú dijiste, ¿dónde estaba Dios? o ¿por qué Dios no hizo algo? Otras veces esa, digamos, ese golpe ya no se traduce en una pregunta, sino directamente en una acusación o en un distanciamiento. como quien dice, Dios no me sirvió, ¿para qué lo sigo buscando? Algo así. Pero hay que destacar que también muchas personas en momentos de dificultad, las dificultades que mencionaba Saulo, por ejemplo, se acercan a Dios y descubren a Dios de otra manera. descubren, por ejemplo, que ese Dios les había estado tratando de hablarles, había estado buscando de muchas formas y quizás pues había oídos sordos. Entonces, las dificultades, los problemas, las heridas de cualquier género que sean, pues tienen como esa característica, ¿no? Esa característica de que a veces nos pueden alejar, pero a veces nos pueden también acercar, nos pueden acercar también a Dios. Y yo creo que uno de los trabajos, uno de los servicios que uno puede prestar como sacerdote, pues además de acoger, que es un deber nuestro, un hermoso deber nuestro, es tratar de ayudar a la persona a que mire desde una perspectiva diferente eso que le ha sucedido y quizás se convierta en una oportunidad para reencontrarse con su fe, para vivirla de un modo más auténtico. Además, en el contexto de la fe, que siempre tiene una dimensión comunitaria, muchas personas también redescubren el servicio, es decir, redescubren que pueden hacer algo por otras personas, que la vida no acaba simplemente en los límites de mis intereses. Esto creo yo que es bastante interesante y los testimonios son bastantes. Gracias, tío. Gracias a ambos por mostrarnos una pequeña partecita de todo lo que ustedes han aprendido en todos estos años. ¿Por qué estamos haciendo y mostrando este espacio? Porque queremos invitarlos a hablar un poco de esto. Sabemos que los problemas, las dificultades no se pueden evitar, pero así como nos han compartido, hay algo que se puede hacer. Podemos acercarnos a Dios, podemos darle un significado. También desde el lado de psicología, de la terapia, también hay cosas que podemos hacer para mejorar, por ejemplo, la relación de pareja o para resignificar una pérdida de trabajo. Y eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar, me corriguen ustedes o me comentan si alguno se me olvida, tal vez de la pérdida de un familiar, problemas en el trabajo, dificultades de pareja. También creo que algo que no hemos mencionado y es la relación con los hijos, a veces como la rebeldía, la adolescencia, que es una etapa difícil para la mayoría. Por ejemplo, yo comparto así rápidamente, no seré yo quien hable en conversatorio mucho, pero en mis prácticas yo también vi mucho el tema de la pérdida de la salud, la dificultad como de reintegrarse a la sociedad y a lo que uno antes hacía, cuando ya no tienes un miembro, por ejemplo, o estás ahora en terapias. Y son cosas que están en el día a día, tal vez no en nosotros, pero sí en personas que conocemos. Y por eso queremos invitarlos a un nuevo conversatorio. ¿Tío, nos puedes dar la información? ¿Cuándo es? ¿A qué hora? Sí, nos vamos a encontrar este sábado, 14 de mayo, a las 4.30 pm, hora de Colombia, con la novedad de que puede participarse presencialmente para quienes estén en Bogotá, o también puede participarse virtualmente. En ambos casos, pues pueden inscribirse ustedes por medio del formulario que acompaña este video o enviando también un correo a la dirección conversatorios arroba fraynelson.com Estaremos muy gustosos de recibir sus inscripciones y queremos realmente que muchas personas puedan participar porque este es el momento para dar un paso adelante. Todos lo necesitamos y creo que ha llegado la oportunidad de dar ese paso. Muchas gracias. No lo olvidemos entonces, sábado, 14 de mayo, es pasado mañana, estamos grabando este video jueves, a las 4.30 pm, hora Colombia. Hablaremos sobre esa recuperación y consejos para superar estas dificultades. Allá nos vemos. Gracias. 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 Gracias.